Listen to me, pero yo vivir aquí no ha sido fácil En un apartamento que no bronco Y tienes un tiroteo, una sirena Tu amor es un vaca que es un olor Y que vacilo Que vacilo Y que vacilo Esto es mayorillo Yo solo quiero vivir aquí Y pasarme el día entero feliz Yo solo quiero vivir aquí Y pasarme el día entero feliz Yo me levanto de la cama si sabes que aquí estoy Y pasarme el día entero feliz Yo lo siento así como el amor Abro la dicha con el caucho Un poco caliente, fría, pares, pares, calación Como de costumbre siempre por esta canción Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Cuando te vacilo Yo vacilo Esta es la suerte de mi vida Vivir en Nueva York Como la crema en el rasturador